¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a la Seasland Absurvival. Ya estamos aquí reventando muchachos. Yo nada más traía tres oil porque todos los explosivos los trae Linroy. Ahora sí que yo todavía no me aprendo nada. Ahorita Linroy es el que trae todo ahí bugueado. Así que bueno, pues yo como sea este... Pues yo nada más ahí lo poquillo que traigo en la mano. Así que bueno, vamos a ver cómo está la base. Bueno, como pueden ver, tiene ahí unos marcos de metal. Que bueno, ahí hay que darle a los marcos. Porque eso puede ser lo que sostenga la base. Que digo, puede ser que se rompan los marcos y todavía la piedra sostenga. Entonces pues bueno, vamos a ir probando con los marcos. Y vamos a destruirlos yo creo, ¿vale? A ver, ya le está dando Linroy. A ver qué pasa. Bueno, ya rompió uno, queda el otro. Ahora sí que el que está allá. Y a ver qué sale. Vale, ya le está dando. Uy, ya cayó algo. ¿Qué es eso? Ojo. Uy, ahí está el gabinete. Vale, pues ya se rompió la base. Fue muy rápido. Este, entonces prácticamente se destruyó todo. Miren, ya se destruyó toda la base. Bueno, vamos a ver si hay loot ahorita ahí arriba. A ver, ya nada más doy permisos aquí a los chicos. No manches, se cayó la base. Bueno, pues sí, parecía que... Bueno, yo pensé que también la estructura de piedra iba a sostener la base. Pero no, solamente fue donde estaban los marcos de metal. Y pues prácticamente se cayó muy rápido la base. Porque le podemos haber dado allá por techo y eso. Pero creo que también así fue bueno, ¿no? Por no rompiendo los marcos. Ahorita vamos a checar a ver si hay loot arriba. A ver cómo está esto. Bueno, está el men dormido. Miren, ahí hay cajitas abajo. Ok, ya. Hay loot allá abajo. Ahorita ahí quiero checar todo eso. A ver, mientras vamos a ver este brother. A ver, puedo poner aquí una rampa para subir. A ver, vamos a ver. Y ponemos esta así. Hoy no tengo madera. Bueno, pues vamos a matarlo mejor. Ya, como sea, al matarlo, cae loot al suelo. Vale. O sea, lo mató bien. Nice. Vale, a ver, vamos a bajar. Y de paso a otra vamos a checar este loot que hay allá afuerita. A ver muchachos, estoy rompiendo los pinchos porque cayó loot acá en los pinchos. Es que de hecho Eli se anda muriendo. Cada rato caen los pinchos. Miren aquí. Se ve que eran hornos los que estoy aquí lootando porque nada más hay madera, sulfuro y metal. Ahorita vamos a checar aquí hay unas cajitas al lado. Bueno, aquí atrasito de la base. Miren aquí hay cosillas que también están tiradas. Bueno, ya lootearon aquí los chicos. De todas formas, miren aquí hay basurilla. A ver, aquí hay más loot. Miren, vamos a romper los pinchos porque nos matan. Vale, vale. Miren, aquí hay algo de pólvora. Eli se anda muriendo. Ahí está tirada, como pueden ver. Miren aquí hay titanio, bastante titanio, por cierto. Comida. Nice. Vale, vale. Ahorita vamos a seguir buscando. Miren aquí hay mucho componente. Brutal. Metal. Miren ya todo lo que traigo. Nice. A ver chicos. Pues ya nada más es llenarnos todo el inventario porque sí, sí había bastantes cosas como componentes. Que eso se recicla y nos viene de maravilla. Nice. Ya vengo de regreso chicos. Aquí con los chavos que, bueno, que hace rato habíamos venido y que nos fuimos. Nos mandó un mensajito que nos tenía un regalito. Así que vamos a saludar a este brother. ¿Qué pasó carnalito? ¿Qué tienes para nosotros? Vámonos. Nos va a dar unos pantalones de titanio que mira que nos vienen muy bien. Vamos a aprendernos los, pero nice. Un bailecito para festejar aquí con el brother. Gracias. Sale un saludito por cierto. Bueno, ya vamos llegando a la base chicos. Ojo. Creo que vi algo allá atrásito de mi base. Sí, no. A ver al tiro, eh. A ver. Miren, sí. Ahí hay pasos. Ahí viene. ¿Qué pasó carnal? Uy, se me quitó el arma. Espérate. Espérate. Uy. Calma, carnal. ¿Por qué me quieres matar? Me estaba campeando la entrada. Quiere matarme. Bueno. Afortunadamente no caí, pero casi, eh. Es que me desequipé el arma y yo no se podía equipar rápidamente. Estaba reparando la puerta aquí de mi base que está nuclear. Nada más que tuve que romper el trampolín. Porque no me dejaba poner acá este techito. Bueno, esa pared y entonces tener que romper esto. Así que vamos a volver a hacer esto. Le ponemos contraseña. Y bueno, pues esto lo voy a dejar así listo para que siempre hagamos así la tarjeta. Ojo, me disparan. Maldito. ¿Dónde estás salvaje? No manchen, eh. No, hay que andar al tiro porque te llegan de repente y eso no está tan chido. A ver, voy a salir Nacket porque me anda campeando. Anda aquí afuera hasta que no sé dónde ande. Y ya sabía. Mira, ahí ando. No, no, no. Ni creas que me vas a matar, brother. Ahí salí Nacket. Saluditos. Vale, vale. Sí, es que nada más estaba campeándome y no me dejaba de salir en reporte. Y sí, pues de hecho, a ver. Hola muchachos, vamos a un drop que salió aquí en airport. Ya vamos llegando. De hecho, ya hay unos mens allá, enfrente. Ojo, que me están disparando. Vale, vale. Traigo una mira por ocho. ¿Qué me hicieron? Bueno, me regalan una mira por ocho. Vamos a usarla. De antemano es un poquito complicado manejar la mira por ocho en un rifle de estos. Es mucho más fácil una por cuatro, obviamente. Y esta mira por ocho es más como para snipers. Uy, es que se mueve demasiado el recoil, pero a ver si le puedo apuntar, ¿vale? Creo que luego hasta la mira de punto creo que es más fácil de apuntar, ¿eh? Pero bueno, vamos a usarla aún así. Vale, vale. Ya, por lo menos se llevó una ese, brother. Este, creo que van allá en medio ya con el drop. Así que vamos a ver si los alcanzamos. Así que vamos corriendo. Vamos, vamos, chicos. A ver, voy a volar a ver si lo alcanzo a ver ahí en medio de los contenedores. Vamos. Es que no lo miro. Ojo, me están disparando desde hasta allá. No me dieron. Vale, abeja ahí por la roca. Ahí está, por la roca. No, hay que acercarse más. Es que este es como que para un M24, ¡pum! Si revienta chido. O un rifle así. O una Mini 14, yo creo. Este era genial. Pero bueno, este, se lo puse a este. Ay, vamos a ver si lo apuntamos ahí. Bueno, ahí está detrás de la roca. Este, a ver, de ejemplo, ¿cuándo vienen los chicos? Si vienen detrás de mi idea, muchachos. Ojo, ¿dónde están? A ver, a ver si vienen. Ah, no, ellos vienen atrás. Están atrás de la pared y yo vengo aquí. ¡No! Uy, me bajó, vale, que eso. Bueno, a ver si me alcanzan a cubrir. A ver, ahorita que me levanta Eli. Eli, me voy a cubrir la piedra. Dame equipo y levántame, Eli. Vale, ya me levantaron. Pero voy a correr para curarme porque con un balazo, con el aire me muero. Déjenme curar, chicos, un poquito. A ver, aguántenme. Corre, Eli, si no te van a reventar. Uy. Cuidado, cuidado. Vale. A ver, aunque sea un poquito me subo la vida, pero de hecho me quisiera subir más. Pero a ver, yo creo que podemos acercarnos. Ahí estaba atrás uno. Nice. Vale, vale. Ahí está otro. Vale, lleva una. Vale. Bueno, ya se acercaron los chavos. Vamos a acompañarlos. Aunque han de tocado yo de vida, pero vamos a aprovechar ahorita que ya van todos. No voy a decir que los bajen. Es que está el tanque también donde nos está disparando. Ese es el detalle. Mire, vamos a rematar ese rápido. Vamos, vamos. Me hubiera curado, eh. Pero bueno, ya ni modo. Vamos, chicos. Es que no veo más gente. Creo que no sé si ya cayeron todos. A ver. Oh, no. Cuidado, Linroy. Ahí hay uno enfrente. Lo reviento. Vale, ya lo maté, chicos. Looteen todo lo que haya y llévense las armas que hayan encontrado. Yo voy a lootear a este brother. Y vemos. Ay, es que no sé si hay alguien más por ahí. Porque de repente uno va a tocar y te revientan. Y la mera verdad, así como voy a un balazo, casi me andan matando. A ver, looteamos. Ok, una M7. Vámonos. Necesito curarme, chicos. Vale que eso. Porque así me van a bajar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya lleva de aquel lado ya con algunas armas. Vale. Yo me voy a equipar esta también, la M7. A ver quién me la trae. Mira de punto. Bueno, pero tiene toda equipadita, eh. Uy, me está disparando. No, ya estoy a punto de morir. Estoy a un toque. ¡Muere salvaje! Uy, no le puedo apuntar. No, ya mataron. No manchen, eh. Bueno, pues ahí los chicos ya van con algunas armas. Yo aquí pues voy a morir con mi arma. Pues ya saqué esta... Este QVZ que estaba ahí de las que robaron. Vamos a salir a pelear, pues total. Así que vamos a buscar a gente. ¿Dónde están para acá? Que no los miro. Ojo, ahí está disparando allá. Vale, vale. Seguimos. Allá se ve como que volando a lo lejos hasta allá. Al tiro. Es que venimos aquí solitos en la parca y yo nada más. Y allá se ven, allá por las montañas. Como que movimiento. A ver acá. Este vamos a checar de este lado. Ojo. Lo reviento. Bueno, este no sé si era de ellos. Pero bueno, ya andaba de chismoso de este lado. Cuidado con el tanque porque está reventando. Maldito tanque, aquí hay otro salvaje. Lo matamos. Bátalo. Nice. Vale, vale. A ver, lo vamos a luchar rápidamente. Traía... Ok, traía una ermita. Vamos a acercarnos. Es que ya va volando uno. Vale, lleva una, dos. Ahí va el hilo y bajando a ver si le logra dar. Vale, vale. Vamos. Oh, ya me dieron de este lado. Estaba escondido a tres de la barda. Llevamos en una. Una, dos. No, ya estoy a punto de morir. Me tengo al aire. Bajamos a este. A ver qué traía este brother. Friando con la fama. De hecho, esta no la he perdido. Esta es la que luego llevo un arma secundaria. A ver, vamos a buscar más gente. Es que ellos vienen de allá de las montañas. Así que al tiro. A ver si encuentro algo aquí. Bueno, aquí hay uno en una roca. Este, vengo con Linroy. Uy, trae M7. Me va a reventar. Corre. ¡Linroy! Ya bajaron a Linroy. A ver si le puedo dar. Aquí está atrás de la piedra. ¿Qué pasó, carnal? Dame esa arma. Dámela. La necesito. No, manches. Me dejo bien tocado. Y viene otro con un machete. Toma, brother. Muere salvaje. A ver, vamos a reventar a este brother. A ver que me dé la ermita. Híjole, la cosa. A ver si me puedo curar. Porque ando tocado. Y ahí viene ya la gente. Madre mía, vienen por mí. Dejame ver si me puedo equipar el arma. A ver rápidamente. Y a ver si me alcanzo a curar. Porque, no, no, no. De hecho, ando tocadísimo. Verja de cargo. No, ya me llegaron los voladores de Papantla. A ver si les hago la voladora. Ya bajaron a Linroy. Ahí enfrente. Y ahí, como creo que hay dos o tres. Vamos a, pues vamos a disparar total. Sabemos que no tengo mucha oportunidad. Porque ellos andan armas grandes. Y yo nada más la famas. Y este, pues tampoco no ando buena armadura. Pero bueno, vamos a echar balita. Miren, ahí están. A ver si les puedo hacer la voladora 3.0 recarigada. A ver si puedo bajar siquiera uno. Es que el tanque me está disparando. Sí, condenado tanque. Justamente se acomodó en una posición donde, pues sí, para todos. Sí me estaba afectando. Vale, vale. Creo que le voy a caer a este brother. Uy. Vamos a bajarlo porque el tanque me reviente antes de nada. Muere salvaje. ¡Muere! Ahí está, sí murió. Ya me llegaron otros. No puede ser. Ya sé aquí en mi base. Vamos a salir porque hay un salvaje aquí arriba. Que anda dando lata, disparando a la gente. A ver. Ojo, ahí está en el techo. ¿Qué pasa, brother? ¡Saludos! Ya me caí. Ok, bueno, ya le metí unas. A ver, ahorita yo creo que voy a subir. A ver dónde anda. Vale, vale. A ver si se encarga el ala ahí. Y ahorita volamos. Vale, una. Yo creo que ya comédito. ¡Ah! Ahí está, exacto, ¿eh? Ven el vuelo, exacto. Me está disparando. Se cayó. Se cayó. Vale, vale. Vamos por él. A ver dónde anda. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Dónde andas? Ah, ya está en el salvaje. Vamos a verle una. Ahí te lleva otra. Vale, vale. Creo que va a rodear. Ah, ya voló. Ahí viene. ¿Qué pasó, carnalito? Ven para acá. Cáite. ¡Uy! Lo pido antes de que me pase, porque si no, ya no lo puedo esperar. Tiene otra vez de regreso. A ver, vamos a caerle aquí. ¿Ya voló? Hola. Ahí ven, Kai. Todo salvaje. Vale, vale. Ahí está enfrente. A ver qué hace. Ya se tiró. Vamos a darnos aquí. Tú y yo. ¡Órale! Nice. Buenas, chicos. Ando tarjeteando, muchachos. Ya ando aquí. Lo que es en Bombshelter. Miren, aquí me están saliendo cosas. De hecho, ya vengo también de Harbour y de Aeropuerto. De hecho, ya hasta traigo una bazooka. Ahorita lo que ando haciendo es estar, este... Bueno, sacando tarjetas. Porque no había tarjetas. Ya saqué dos moraditas, como pueden ver. Y este de aquí yo creo que me voy ya... Bandit. Así que voy reciclando todo lo que se pueda. Y vamos a sacar lo más, este... Lo más valioso ahorita. Bueno, lo que es Steel y Spear para la base, ¿vale? Estamos aquí en Bandit, muchachos. Vamos a abrir esto, cuidado. Aquí la... Cuando abras, te mueves así como que prefiero. Porque es muy normal que te vayan a disparar los bots. Y bueno, vamos a lutear esto. A ver, lo disparamos porque lo que se hicieron a la puerta. ¿Vale? Nice. Bueno. Vamos a seguir, chicos. Yo creo que... A reciclar. Toca raideo, muchachos. Ya estamos en esta base. Que Eli dice que quiera venir aquí a raidear porque la habían matado. Dice, ¿quiere raidear esa? Le digo, eh, vamos, pues. Ya estamos aquí. Vamos a ver si la podemos raidear. Este... Tenemos algo de explosivo, pero hay que ver cómo está el interior. Pues aquí, por lo visto, es de piedra. A ver cómo está por dentro. Madera. Ok. A ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que le vamos a dar por acá porque... Pues el men, obviamente, el gabinete no lo va a poner del lado exterior, sino lo más pegado a la montaña. Y pues está de este lado. Así que, bueno, ahí se ve como que hay una oportunidad para romperle, ya que está de madera el interior. ¿Vale? Ya estamos reventando. Como pueden ver, todo está a madera. Y vamos a romper todo lo de madera. Ya después le vamos a empezar a dar donde está el metal para llegar hasta abajo, que es donde debe de estar 100% el gabinete. Así que, bueno, vamos a seguir reventando. Bueno, ya casi llegamos hasta el final, ya. Ok, eso ya es como que la zona más segura de la base. Lo bueno es que no tiene titanio, muchachos, así que vamos a poder bajar. A ver, vamos a sumarnos. ¿Qué tiene? Ok, muy bien. Tiene ahí lo que es los cofres. Y, pues, bueno, vamos a darle ahí con los C4 para romper esas paredes. ¿Vale? Y yo creo que ahí debe estar el gabinete en alguno de esos. Así que vamos a reventar. Hasta eso, lo bueno es que no tiene titanio, porque si no, yo creo que no le hubiéramos podido dar esta base. Así que son nada más en los cofres, pero lo bueno es que no le metí a titanio. Uy, cuidado. Miren, ya le falta poquito. Me faltan como unos 3 o 4, o sea, 4, o sea, lo mucho. Así que hasta para acá, lindroy, porque aquí nos vamos a morir. A ver, vamos a ver dónde nos acomodamos. Le reventamos, chicos. Cancelamos ya aquí, porque si no, se van a seguir haciendo. Nice. Miren, ahí está el gabinete, 100% aquí en este triangulito. Ay, sí, miren, ahí está. Pues, el men no tiene titanio, porque si no, esto lo mejora y ya lo pasamos, ¿eh? A ver qué tiene. Oh, está abierto el gabinete, miren. Tiene steel. O sea, hay cosillas, ¿vale? Vamos a ver qué tiene ahorita en sus cofres. Vamos a lutearle, a ver aquí al carnalito. A ver, vamos a checar. Están todos encima, miren, aquí tiene. Ojo, tiene la refinadora de energía, aquí unos pantalones de steel. Van, hay unos casquitos. A ver, vamos a ver aquí arriba. Ok, tiene Tesla, M4, QVZ, una Canon. Bueno, ahí tiene una soil, ahí algo de armadura, componentes. Oh, aquí hay pólvora, polo blanco, genial. Tarjeta, este, nice. Algo, creo que hay unas TNT también vi, miren, si hay TNT, es genial, ¿eh? Miren, también tiene titanio. Y no manchen, miren, aquí tiene la refinadora de titanio, tiene titanio. Yo no sé por qué no la usó y hubiera puesto de titanio este, bueno, este cubito. Aunque sea este 2x1, lo hubiera puesto. Mira, aquí tiene muchos componentes. Genial, chicos. Bueno, pues hay que este, llevarnos todo esto. Ahora sí ponemos a reciclar porque esto nos va a venir muy bien para nuestra base. Ya regresamos a esta base, chicos, donde le hicimos el padentro en el episodio pasado. Vamos a reventarla. Como sea, ya sé dónde está más o menos el gabinete, así que vamos a reventar. Espero que no lo hayan cambiado de posición porque si no, ¿qué tal si lo subieron? O lo pusieron en algún otro triangulito. Así que vamos a darle rápido antes de que llegue la gente. Así de una rápido. Vamos a empezar a reventar. Ok. Vale, una. Bueno, ahí están los hornos. Ahora voy a seguir así. Es que creo que era esta pared, pero bueno, ya le vamos a dar por puerta. A la parte quiero ver a ver si hay sacos de una vez reventamos todo. Así de una. Ahí están rompiendo ya todos los sacos. Ya nos falta una puerta y entramos de volada. Esto es, creo que ni un minuto me tardé en entrar. Esto ya es de volada. Vale, vale, vale. A ver si está el gabinete. Uy, sí está. Vale, lo reventamos. Vale. Ya nada más hay que poner ahorita un gabinete. Cerramos todo. Y este, ya empezamos a lutear todo lo que hay aquí. Miren, aquí debe de haber cosillas. Miren, aquí tiene materiales. Ok, me llevo esto. Genial. Miren, aquí voy a hacer unos codecs para hacer una puerta. A ver, levantamos la madera para cerrar. Miren, aquí tiene tarjetas. Ok, cosillas, componente, también tiene titanio. Vale, vale. Voy a cerrar, chicos. Ok, pues en un gabinete, miren, aquí hay mucha pólvora. Digo pólvora, este sulfuro. Ok, ya cerraron. Vamos a mejorar nada más. Y genial, eh. Vale, voy a poner otro gabinete para dar permisos. Porque el que le había puesto no les había dado a los chicos. Así que yo rápidamente aquí. Mejor es más desde aquí. Y les doy permisos aquí a los muchachos. Ya le mejoramos a metal. Ya Eli ya está poniendo otra puerta. Para que no nos vayan a entrar. Rompemos aquí arriba. Y cerramos. Para que no vayan a entrar por el techo. Y ahora sí. Podemos lutear ya tranquilamente. De hecho ya se va a acabar el raideo. Estamos yo creo que a 15 minutitos, 10 minutos. No, yo creo que 10 minutos. Y ya se acaba el raideo. Pero bueno, hay que cerrar por cualquier cosa. Bueno, ya estamos luteando todo, chicos. Ya realmente ya todos estamos llenitos. Digo, todo lo que se pueda. Digo, no todo va a ser explosivos así. Sino también mucho componente. Viene muy bien. Y obviamente, bueno, pues eso hay que reciclarlo. Porque nos va a ayudar para nuestra base. Miren, hay tarjetas. Hay que llevarnos las esas. Miren, yo como así, agarré bastante sulfuro. Algo de metal. Y bueno, pues también ahí hay titanio que viene de maravilla. Aquí arriba vamos a ver si ya pusieron o no. Miren, si ya estaban los cofres. Ya los acomodaron. Ok. Y bueno, ya van a romper esa puerta ya. Vamos a checar qué hay aquí. Miren. O sea, qué basurilla. Uy, que no hay nada. A ver aquí. Bueno, hay algo más o menos. A ver aquí. Nice. Más titanio. Unas bombitas. A ver este lado. Ok. Miren aquí componentes. Hasta las SMG se las llevamos. Las reciclamos. Vamos a también dar cosas. Miren, aquí hay más cosillas. Vale, vale, vale. Buena. Este me gustó. A ver este. Nos damos el carbón. Ay, chicos. Bueno. Nos vamos satisfechos. Como sea, ya fue rápido. Miren, vamos a romper este osito. Bueno, ya estamos reventando la base. Ya nada más vamos a lutear lo último. Y ya, de hecho, ya se acabó el... Bueno, a la hora de raideo. Allá enfrente hay una torre, pero nadie vino. Así que bueno, nice. Y un saludo para nuestra amiga Jenny, que ya nos comenta. Ja, ja, ja. La nueva estrategia Linroy de carnada. Esas frases del mex. Mugrosos salvajes. Y sí, efectivamente, Linroy lo hace muy bien siendo carnada. Pero bueno, es parte de la aventura. Gracias, Linroy. Y por cierto, muchachos. No, no, no se crean que son mugrosos ni salvajes. Simplemente es la emoción del momento. Y bueno, pues ustedes entenderán que es parte del show que hacemos. No es por agradar a nadie. Pero saludos a todos los que nos enfrentamos. Ahora sí que un abrazo a todos ustedes. Hola, muchísimas gracias, amigo. Te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte a este canal. Activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. Y te agradezco a ti, amigo suscriptor, que estás todos los días al pendiente de estos videos. Gracias por tu like, por tu comentario. Y gracias por quedarte hasta el final. Y también te agradezco a ti, amigo colaborador, porque me estás apoyando actualmente. Gracias a todos aquellos que llevan muchos meses. Y gracias a todos los nuevecitos que se están sumando a este plan de ayuda para mí y para este canal. Muchas gracias, chicos. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.